¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué te pasa? ¿Qué entras así a mi casa? ¿Qué te pasa? No, no, te dije ninguna fiesta. ¿Qué haces? ¿Todo que me dijiste que había una pool party íbamos a terminar mojándonos la bola en una pelopincho con el culo lleno de barbacoa? ¿Qué te pasa? No empecé con tus tardades. ¿Me vas a decir que no armaste una joda? ¿Y por qué me dijiste venir esta tarde a casa? ¿Quieres tomar mate? La última vez que dijiste de tomar mate terminamos con todo el culo lleno de jornalitos con el culo de barbacoa. Dale Roberto, armá la pool party. ¿Sabes que me asustás? Estás medio loquito. ¿Todo que me imaginé tremenda pool party íbamos a terminar con el culo lleno de squartula aca guinándonos uno al otro con unos patitos? ¿Qué es eso? ¿Eso es pokemon? ¿Todo que vas a terminar la fiesta con el equipo rocket el culo metiéndote a miau por el orto? ¿Que miau estupido? ¿Que miau? ¿Que miau? ¿Que no? ¡Invitaste a una fiesta Roberto! ¿Me dijiste que había tremenda pool party tremenda pool party con Misty, Buruki la estrella de Misty? Tremendo Lugia en el culo ¿Vamos a terminar en esta pelopincha de mierda? ¿Todos que vamos a terminar con Lugia en el culo? ¿Todos que vamos a terminar con Raichu en el culo dando electricidad porque están en la peleta? ¡Nada! 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 ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Que necesitas? Para el estomago, liberar algo... Aguantá, le digo a mi compañero que venga porque no sé yo ¡Listo! ¡Taminado! Alguien se va a aburrir y se va a ir a escuchar Pon el partido, yo me desfaguile Piedra, papel o tijera ¿Manta? Miesabel Ben Subiste a mi avion ¡Muy bien el avioncito! ¡Se ve por ahí el avioncito! ¿La tono gemela? La pija de oligoma Cristiano ¡Juego! ¡Juego! ¿Puedes pedirte acá tres pizzas? ¡Esto se cae y morís, eh! ¿Qué quieres? ¿Quién soy? ¡Francisco! ¡No! Un hombre que se le quedó pegada la mano a la cara ¡Avioncito! ¡Avioncito! ¿Qué haces viejo? ¿Cargas sube? No, no cargo sube No se carga más en lo que yo que sube Tienes que buscar en los puntos donde se carga sube Listo, gracias Buenas ¿Qué haces viejo? Escuchame, alcohol después de las 10, ¿verdad? Si, como no voy a vender si estamos en Ciudad Evita, papá Tengo un enano encadenado en el fondo Si querés te vendo un AK-47 Mirá si me voy a poner nervioso porque un barbudo de mierda quiere tomarse un Dr. Lemon ¿Sube? ¿Cargas? Me dije que no, flaco, viniste hace 15 minutos No, pero para ahí te habían puesto la máquina No, no vienen de un minuto para el otro Tomatela Me da un bazooka Un pesito Vamos ¿Qué me estás cargando, flaco? ¿100 pesos me estás dando? ¿Quieres estar a cambio? Anda al banco ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame 2! ¡Andate! ¡Hijo de puta, ratero! ¿Otra vez vos? ¿Qué vas a pedir? Sube Con el orto te la voy a cargar, la cocha de tu hermana Te dije que no tengo Ahí te cargo 50 pesitos con el ano Y vos lo usás como querés ¡Toma! ¡Hijo de puta! Te cobré 2 pesos de recargo por usar el culo por vos Concha de tu hermana ¡Tomatela! ¡Y no venga más! ¡Transacción OK! Me dijo el culo Una pregunta viagra ¿Tenés? Sí No, che ¿Sabés que me quedé sin? No, ¿te ves? Me quedé sin Ayudín Me quedé sin Pitufresa Le vas a tener que decir a tu señora que te soplo el culo Ayudín sin la Pitufre La cosa mágica La pasteleta cósmica Que levanta el muñequín La que levanta a los muertos Igual es de acá No pasa nada Tengo un amigo que tiene hemorroides ¿Un amigo? Un amigo Toco Si te veo que te estás rascando el culo de la esquina Te venís rascando el culo Mirá como te rascás el culo Pará, primero lleváte un corta uñas porque te vas a lastimar el culo Anorotic se llama Mirá Esto que sale como si fuese la punta de la pija un perro Bueno, esto lo tirás para atrás Le ponés pólvora negra y azul Se te explota el culo Ahora no tenés más problema Es muy grueso Igual Necesitas a alguien que te lo defuma Y bueno Lo tenés un amigo o alguien Yo no le conté a nadie este problema salvo a vos ¿Qué es el trencito señor? Me da vergüenza contarle a mi familia Le digo... ¿Curo roto? Siiii Bienvenidos nuevamente Hoy tenemos que adivinar quién se esconde detrás de esta silueta Es un personaje que le gusta mucho a los chicos Pero para participar ¿Qué tenés que hacer? LLAMAR Llama y cortar Llama y cortar Llama y cortar Llama y cortar Llama y corta 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 ¿Cómo te vas? Vengo arriba por la silueta Ya me dijeron que llame y llame Hola Llama Hola Hola ¿Quién habla? Hola, Tito de Carro Quemado No, yo no voy No, 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 no No, yo llamo Tito, dale Te tengo fe, eh Política ¿Les gustan los chicos? Y Michael Jackson ¿Cómo Michael Jackson? ¡Tarado! Le gustan a los chicos No, ¡Les gustan los chicos! Desubicado de mierda Es un ratón Ah, un ratón, mi tío Porque es siempre Tito, pensad ¡Decíbalos, como mierda, vamos a conocer a tu tío ¿Y cómo va a ser tan venerito tu tío? La concha de tu hermana Última pista Última ¿Le gustan los chicos? Es un ratón y dice ¡Ochurus! ¡Ochurus! Emilio dice ¡La concha de tu madre, Tito! ¡Sos un hijo de mil! ¡Puta! ¡Te tendrán que morir de una vez! ¡Blocar el teléfono de a este hijo de mil! ¡Como Emilio dice! ¡Emilio dice! ¡Están los bañeros! ¿Cómo va a entrar acá? ¡Emilio no tiene las orejas tan grandes! Yo voy a cambiar de labura Porque yo estoy para más No estoy para atender estos peloturas No, pero a mí me gusta hacer llamadas Yo soy una estrella de la televisión Porque por algo me dieron este horario El canal 13 No te vayas Yo me voy No te vayas A mí No me cuente más, ¿eh? No, decile que se quede No llames más, Tito Me da el kilómetro que armaste No llames más Quería 35 pesos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alberto Machatuzzi Y hoy en Historias de Vida Tenemos una historia que no van a poder creer Porque este es el programa donde conocemos a la gente en profundidad Tenemos la historia Él se llama Ernesto Él es adicto a todo tipo de redes sociales Y hoy en día puede decir que es un sobreviviente ¿Caminamos un poco? Sí Escuchame Ernesto Bueno, contame primero un poquito ¿Cuál es tu problema? Bueno, yo empecé hace muchos años Ya cuando nació Allá por la década del 2000 Porque fue Facebook Y bueno, nada Mi problema es que Le ponía like a todo A todo A todo No podía parar No podía parar Le ponía like, like, like Llegué a ponerle like a mi propia publicación Estaba... Ah, estabas metido Sí, estaba metido Todo lo que era Facebook Facebook Comentabas estado Sí, a mi vieja Le he comentado a mi vieja Qué linda estás hoy Estaba perdido Se puede decir que vos estabas metido Eras un adicto a las redes sociales Sí, te digo la verdad Hasta un momento Tenía LinkedIn y no tenía laburo Ah Empecé terapia de grupón No, estaba hasta la bola Sí De hecho después empecé a probar otras redes sociales Empecé a probar con... Bueno, con Instagram Con... ¿Twitter, tuviste? ¿Eh? ¿Twitter? Tuve, tuve Tuve, pero me asustó Porque me metió un amigo en Twitter Ah Me metió un amigo en Twitter En la puerta de entrada Sí, sí Al resto Sí Quedé en YouTube Y ahí sí fue como el pico más alto Porque nada Pasaste noche sin dormir Sí, sí Mirando tutoriales de cómo rectificaron 147 Sí, estuve Estuviste metido Y todo lo que me recomendaba yo iba He llegado a ver Por ejemplo Si vos veías una foto de Jesús En Facebook Que decía Like o compartir Compartía 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 Like y compartía Los dos Doctor Coquín Te rehabilitó con algún tipo de programa Sí, él volvió a las raíces Él hizo un tratamiento conmigo Para volver a lo que era mi vida normal Era jugar a la bolita Al valero Juegos sanos Sí, al chupo y sople Si yo te muestro ahora el Facebook Muestrame Yo ahora le estoy mostrando desde mi Facebook Desde el Facebook del programa Publicaciones Bueno, no te voy a negar Que esa foto amerita Un like Pero podés pasar Publicaciones delante mío Y a mí no me dan ganas ¿No te dan ganas? No, no me dan ganas Bueno, Ernesto Lo que le quiera decir a la gente Este programa sirve para que La gente vea las historias Y no repita, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Si no para revisionarla Para no volver a cometer los mismos errores Ya lo dijo El Capitán Basterrica Si no conocemos nuestra historia Jamás podemos tener un futuro Bueno, nada Que si van a A consumir redes sociales Hágalo con prudencia Y ojo con las amistades Y cualquier problema que tengan Consulten con el Dr. Cocaine Que él lo vas a abrigar Gracias, Ernesto Vamos Vamos Ey No fue tu culpa Te llevo la suciedad, ¿eh? No fue tu culpa No fue tu culpa Historia de vida Lo que tiene bueno este trabajo Es que siempre Te llevas a amistad Hola, señor ¿Cómo andas? Muy bien ¿Qué quiere? Estaba buscando Una figura de acción de Batman Pero antes Quiero hacer una pregunta A ver si aprendió Bueno, nada En el hipotético caso Que Batman juegue un partido Al tenis Contra Federer ¿Usted? ¿Quién pensaría Que tiene las de ganar? No, en este caso Realmente no tiene chance Batman Me ganaría Federer ¿Cómo va a ganar a Federer? ¡Ganaría Batman! ¡Batman! Usted no sabe el poder Que tiene Batman Batman es el número uno En poder del mundo Batman es el número uno Del mundo Batman tiene más poder Que nada del Trump Federer puede jugar muy bien Pero Batman es Batman Bueno, tranquilícese Vivo que a usted le gusta Esto del hipotético Y qué sé yo Yo le voy a hacer una pregunta En el hipotético caso Me gusta Que un primo Tenga relaciones sexuales Con una prima Y de esas relaciones Salga un hijo ¿Cómo sería? ¿Sería Batman? No Serías vos Pedazo de fricón Anda, seguí buscando Batman No Entonces no era Batman No era Batman Sobó Y los hipotéticos casos Solo funcionan cuando está Batman Si no nos entienden El hipotético caso ¿Para qué vamos a hacer Un hipotético caso Si no está Batman? Es como hacer Un hipotético caso De algo que no está Batman No tiene ningún tipo de sentido Los hipotético casos Sirven solamente para decir Batman 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 ¿Luki, qué haces? Robert No, estoy muy mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, es domingo Viste que los domingo Bueno, tranquilo Son una mierda No, no, no No intentes levantarme el ánimo No intentes levantarme el ánimo Los domingo son una mierda Los domingo son duros Sí, son duros Pero bueno, tranquilo Tranquilo Domingo Igual Depresión Tristeza Soledad Imagen en negro Se apaga la tele Domingo igual La Parca Domingo igual Zulma Lovato Domingo igual Mauro Viale En un almuerzo con su familia Domingo son la muerte Domingo Bueno, igual ya estoy mejor Sí, estás mejor Sí, estoy mejor Quedate tranquilo Quedate tranquilo Estoy mejor Pensá todo lo lindo que es el niño La verdad que con lo que me decís Me hacés recapacitar Ahí está Y siento que todo vale la pena ahora Que aunque sea domingo Vamos a ir para adelante Bueno Estás mejor, me alegro ahora Con esto que me estás diciendo Sé lo que tengo que hacer, Robert Bueno, me alegro Me alegro que estés mejor Vos andá Y sé argentino Sé nacional Sé un locro Vamos Con todo Con todo Con todo, eh Vamos Milanesa napolitana con frita ¿Para más? De coca Hamburguesa cabern Sin jamón Perfecto Mirá, esa es napolitana con frita Con spray y hamburguesa cabern No, no, no Con coca Coca ¿Lo querés para anotar, Lojón? No, me acuerdo, tranquilo Está Está No, me acuerdo, repitímelo Napolitana con frita y una coca Hamburguesa cabern sin jamón Perfecto Spray, ¿no? Coca, flaco, coca Disculpen la demora, acá están los dos cafecitos Querido, te pedí una milanesa en la napolitana, ¿qué me trae? ¿Por qué no notas? Tenés que anotar, querido No, no, ningún café, te das cuenta que te olvidás de las cosas a los dos segundos Sos el Dory de los mozos Tarado, andá a buscarme una milanesa Andá a buscarme la milanesa La milanesa ¿Me llevo el café? Métételo en el orto el café, no te lo lleves Mételo bien en el culo el café Y este cosito también, metételo en el culito Ya te traigo la prueba Esto en el culo Coca, tarado, coca Anda a buscar la coca Life, tengo cero nomás La puta que te parió ¿Cómo ando maestro? ¿Todo bien? Papá, libertadores, papá, libertadores El final, el final, se terminó, se terminó De acá sale el campeón mundial Hay que ver quién llega a Chile Hay que ver quién llega a Chile Igual hay que ver si Chile llega a Chile primero Primero tiene una ventaja considerable Pero los partidos son partidos, el fútbol es fútbol Boca salió de la mejor manera Y vamos a intentar ganarlo también de alguna manera Eso sí, está medio que ver Ahora de Boca llegaba a perder Angel y se iba a terminar con el hijo De las pelotas Es fútbol, es fútbol Es fútbol Es fútbol Es fútbol Cuega Hurtado, juega buen chop Juega un pibe de Rappi No se sabe Estás estupe, vamos a jugar un pibe de Rappi Soltan en 2008, cuando es serie de 4 Palermo juega de arquero No se sabe, el negro y barra No se sabe, el negro y barra, ni de 4, ni de 9 Es una incógnita Te digo la verdad, honestamente Boca es una incógnita Es una incógnita Es una incógnita Es una incógnita Y si, hay que ver Y River, mientras tanto, sentado en el living de su casa Embadurnándose la chota, ¿no? Bueno, 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 no falta ese respeto Es una incógnita Es una incógnita Es una incógnita Es una incógnita Y el fútbol es fútbol Es un cagón Acá se juega la bombonera Exactamente Se juega la bombonera Con el La bombonera La bombonera Parece que viene el japonés Que se pierde partido Y viene el japonés El japonés El japonés El japonés El japonés ¿Vieron los que se juegan? No se sabe Juelta no Juelta No se Juelta no Juelta No se Que loco está, papá, que loco está... Lo que tengo miedo es dejar a mi novia que ella no lo soporte. No, pero por eso no te da problema, me estás cargando, nos dejaron a todos, blanco. Ella va a estar mal un tiempo, va a llevar unos días, va a ir a la pelucanera, se va a comprar ropa, va a entrar a Tinder y ya se va a coger a algún otro, quedate tranquilo. Es así, todo lo superamos, aparte tu novia está buenísima. Quedate tranquilo, no sé cómo te dejo vos la voz, mirá lo que sos. Te crees. Y otro problema que tengo es que soy muy inseguro. Y como para no ser inseguro, flaco, tenés 40 años, barba. Vos viste el aliento que tenés, tenés un zorro muerto en la boca, trabajás en un call center, vivís con tu vieja y no sabés hacer una mierda. Lo mínimo que podés ser es inseguro si tu vida es una pija. Tiempo, se cortó la hora, me tenés que dar. ¿Cuánto es? 500. 500. No tengo. Bueno dejame algo, dejame el teléfono, celular. Dejame la campera. Te estoy arreglando la cabeza esa de loco que tenés y me tratás así. Yo no estoy loco, yo me vine porque... ¡Cucú! ¡Cucú! No hagas así. ¡Cucú! Me estás perdiendo respeto. ¡Cucú! 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 ¿Cómo estás maestro? ¿Cómo estás maestro? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Borracho! ¡Borracho! ¿Por qué tomaste todo eso? Porque es todo un cumpleaños. ¡Sí! ¡El cumpleaños del Burrito Ortega tuviste! ¡Borracho! ¿Qué vino Patricia Burri? ¡Vamos 14 nomás! ¡Se va el borracho! ¡14 pa' todo el mundo! ¡Vamos borrachín! ¡Vamos Horacio Guaraní! ¡La concha de tu madre! ¡14 nomás! Echeme una cosa. ¿Sí? Se me acaba de romper el culito de la canilla. Claro. ¿Y venga a ayudarme? ¡No puedo! Porque yo soy portero. No soy plomero. Tienes que llamar a otro querido. ¿Y para qué está usted acá? ¡Para que toda la gente sepa que yo soy un borracho! ¡14! La vieja del sépivo me dijo Yo creo que hay un borracho acá. ¿Y sabe que es el borracho? ¡Sobo! ¡El borracho sobo! ¡Borrachín! ¡Borracho! ¡Sobo! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Se te calienta el pico! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Está completamente loco! ¡Lucer! ¡Lucer! ¿Qué onda, duca? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ray! ¡Ray titicú! ¿Todo bien? Dame ese pancho y bañes, che. Dame ese pancho y bañes. ¿Un pancho que bañes? Haceme el de Luciano Castro. ¿Cuán? El panchoto. Dale. Haceme un panchazo. ¿Qué te hace? Dale. Un panchozá. ¿Para? ¿Cuánto está el panchazo? 50. No es para. ¿Es para qué? Barato, ¿no? Sí, barato. No, digo. Está barato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Está barato el pancho. ¿La canchilla es alemana? No. Ah, ¿viste? Ah, ¿viste qué? No es alemana la compra del chino de cada bolsa. Digo, pero está barato nada más. ¿Por qué estás insinuando? No entiendo. ¿Estás insinuando algo con la carita? Sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir? Está barato. Dejala ahí. ¿Dejala ahí qué? Está barato. Sí, sí, está barato porque está barato. Porque vendo barato, sino no vendo. Dejala ahí, pollo. ¿Por qué me decís pollo? Dejala ahí. ¿Qué hablas? ¿Por qué hablas así? Ya se va a saber toda la verdad. ¿De qué hablas? Ya se va a saber toda la verdad. ¿De qué hablas? ¿A dónde compras el pan? ¿A una distribuidora? ¿De pan? Que me bajas acá. ¿Y si qué? ¿Qué querés decir? ¿Y si qué? ¿Y si qué? ¿Qué estás haciendo? Dejala ahí. Dejala ahí. Dale. Dale qué. Dale qué. El pan donde lo compras. Ya te dije, me lo bajo un distribuidor, querido. ¿Viste? ¿Viste qué? ¿Qué querés decir con todo esto que estás diciendo? Ya se va a saber toda la verdad. ¿Qué verdad? Yo digo que está en moda los panches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? Para el estómago, liberar algo. Aguanta. Ahí le digo a mi compañero que venga. ¡Listo! ¡Taminado! Alguien se va a aburrir y se va a ir. Escucha. Pon el partido. Yo me desfaguile. Piedra, papel o tijera. A. Basta. Mieeees a ver. ¡Bien! Subiste a mi avión. ¡Muy bien el aviosito! ¡Se ve por ahí el aviosito! ¡La tono gemela! ¡La pija de origen, mamá! ¡Critiano! ¡Jurio! ¡Eeeeh! ¡Jurio! 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 ¿Pediste acá tres pizzas? Esto se cae y morís, eh. ¡Eh! ¡Aaah! ¿Qué quiere? ¿Te duele la panza? ¿Vos no haciste un té, querido? ¡Estamos trabajando acá! ¡No vuelvas más! ¡No vuelvas! ¡Andate y no vuelvas! ¡Seamos serios, che, para pedir cosas! Te hago una consultita. Tengo mucho dolor de garganta, tengo fiebre... ¡Claro! ¿Al médico no fuiste? No, no, al médico no. Por eso te vengo a pedir grabar. ¿Y cuáles son los síntomas? Tengo fiebre, me duele la garganta, la cabeza también me está doliendo últimamente. A ver, tosé un poquito. ¡Ah, claro, claro! ¿Qué tengo? ¡Yo qué pijase, tarado, si soy farmacéutico! Tenés que ir al médico y preguntarle al médico qué tenés. Son dos cosas distintas. Yo te puedo dar cajitas, mirá. Tenés estrellas, yo te doy cicatricure, te lo ponés y se te van las estrellas. No sé qué poronga será. No me pagó una mierda cicatricure. ¿Es diurético esto? Sí, sí. ¿Viste? ¿Rojo? ¿Para piernas o no? Esa balanza. ¿Una balanza, querés? ¿Cómo va a ser? ¿El parlante ese? ¿Cómo el parlante? No lo venden, el parlante es mío. Bueno, entonces pon una cajita de preso de barrio. ¿Vos me pediste todo esto para pedirme forro? Pero, flaco, hacela más fácil. Vení y me decís quiero culiar y yo te vendo el forro. A mí no me importa un carajo lo que vos hagas. Un día viene un chabón con una pija atravesada en el ojo y no pasó nada. Menta. Si no es que te chupen la pija y después le comprás un mento blue. Dale, papá. ¿Qué le vas a llegar, querés? No quiero comprarle, toma. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, escuchame. Vamos a mi auto. ¿Trajiste la gama? Sí, traje. ¿Cómo estás jodiendo? ¿Qué te pasa? ¿Vos vas a traer manado? ¿Qué te jodes? Está mal de guita. ¿Cómo vas a traer esa gama? Yo no tengo que rendir la cuenta a vos. No es con fruta porque me gusta. ¿Cómo te va a gustar eso? Es una poronga. Ay, pero ¿dónde vamos? A la casa de los novarecios, vamos. Yo no voy a ir a la juntada con eso, querido. Yo no voy a quedar mal por vos. Yo no voy a quedar mal porque vos es una gata. Y el que te juzga por llevar una Coca-Cola es un pelotudo. ¿Vos es un pelotudo? ¡Vos es un pelotudo! Es más rica que la Coca-Cola. Decime qué es de uva. Había de uva. Estaba para probarla. Vos te vas a morir, querido. Vos seguís tomando eso y te vas a morir. ¡Pruébala! 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 No, querido. Ahora que quiero morir, me pongo un pistolazo antes de tomar eso, querido. No tomes. Mirá, 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 mirá. En este momento... Riquísima. Se te está derritiendo la nadinge. Es más rico. Mirá, mirá. ¿Ves? ¿Seguís mirando? Te deja ciego. Te deja ciego. Siempre tomo esta. ¿A mí qué me importa? Bueno, con eso no subís a mirar. Sí, voy a ir igual. Yo no me tomo un Uber. ¿Vos sabés que si esto calienta 50 grados, explota como una bomba química? ¡Calla! ¡Calla! La Coca-Cola derrite los tornillos. Bueno, usala para aflojar tornillos, pero yo no voy a tomar eso. La Coca-Cola, sí. Andate. Andate. Lo voy a ir con vos. Bueno, voy en Uber, ¿eh? Porque esta tengo. Compro esta porque me gusta. Tomá de paladar de mierda que tenés. Igual si querés andas lleno y te sé si yo. Yo me voy a comprar la de uva. ¡Calla! ¿De dónde vamos? ¿A la casa de quién vamos? De los novaresios. Pelotudo. Pelotudo. Yo no voy a llegar así. No lo jaló. ¡Vamos, Manao! Y encima Manao no nos pagó un peso para ese evento. ¿No nos pagó? Te dije que era una gaseosa del orto esa. Hoy le vamos a mostrar el curioso caso de Juan Carlos. El hincha que se quedó eternamente en la cancha de boca. Vení, compáñame. ¡Iral! ¡Flaco! ¡Bajá! ¡No se ve! ¡Uh! ¡Fau! ¡Amaril, chagüé! ¡Bajá, flaco! ¡No se ve! ¿Qué? ¡No, este es mi asiento, flaco! ¡Es mi asiento! ¡Coca! ¡Pasa! ¡Coca! ¿Dónde está el coca, mi hijo? ¡Vamos! 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 ¡Es orzal! ¡Es orzal! ¡Es orzal! ¡Es orzal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Flaco! ¡No gritées la gole antes! ¡Bueno, no lo gritées antes! ¡No, no! ¡La mierda te va vos! ¡Qué manera de sufrir el pedo, viejo! ¿Cómo andas, Juan Carlos? Casi, loco. Casi. Pará, estoy teniendo partido. ¡Vamos! 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 ¡Metele ahí! ¿Cómo estudias, Juan Carlos? ¡Vamos! 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 ¡Pipino, no más! ¡Pipino Benedetto! ¡Pipino Benedetto! ¡Pipino Benedetto! ¡Vamos, Pipino! ¡Vamos, Pipino, no más! ¿Por qué le decís Pipino? Le dicen Pipino, tengo un apodo para cada uno. Ah, tenés vos un apodo personal para cada uno. ¡Vamos, Pipino, vamos! ¿A para todo el equipo tenés un apodo personal? ¡Sí, viejo, sí! ¡Qué pesado que sos! ¿Venís a charlar a la cancha? No, pero estoy haciendo una nota, Carlos. ¿Qué nota? Acá está jugando Boca. ¿Cómo le dicen a One Chopper? El cangrejo. ¿Bufagrini? El catamarán. ¿Más? El remo. Fabra. Negro. Villa. La flecha sin punta. Pavón. El balde ciego. Izquierdo. El perro con miruelas. Carlos Tevez. El mapache. ¿No lo sabés ese? El mapache Tevez. Bien, viejo, bien, ganamos. Bien, viejo, bien, 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 bien. Te dejo que empiece el otro. Bueno. Esta fue la historia de Juan Carlos. El hombre. Boca. Mi buen amigo. Está capaz de volver a estar contigo. Ya le estaremos de corazón. Ya te hinchada que te quiere ver campeón. Mi nombre es Pichuqui Mendizábal. Y hoy en Noticias de Color. Vamos a ver como la gente combate el calor en Buenos Aires. Vengan. ¿Cómo anda? ¿Con calor? ¿Con calor? ¿Anda con calor? No quiero. ¿Tiene calor o no? ¿Vos tiene calor? Sí, yo tengo calor. Sí, entonces todo tiene calor. ¿Pero usted tiene calor? ¡Sí, tengo calor! ¡Tengo calor! Te estoy diciendo. Bueno, quería saber si tiene calor. Sí, tengo calor. Porque la gente nos está viendo de Noticolor. Me chupan las pelotas lo que están viendo ahí. La última pregunta de Noticolor. ¿Qué me importa esta mierda? Para Noticolor. Chupenme la pija en Noticolor. No, no. El pene. ¿Qué va a ser el 31 de diciembre? Me voy a matar. Me voy a pegar un tiro. ¿Te parece bien? ¿Lo quieren venir a filmar? En vivo. Soy de Quilme. Les pago el Uber. ¿Para dónde? Para Noticolor. Un corchazo. A ver si se te va esa alegría de mierda que tenés. La gente está muy feliz. Acá, en Parque Centenario. Para Noticolor. Mi nombre es Alberto Machatuzzi y hoy te vengo a contar la historia de Esteban Sabelotuti. Él es stalker profesional. Hola, genio. ¿Todo bien? Qué linda oreja tenés. Gracias. Contame un poco cómo es esto. ¿Vos sabés de todas las personas de este parque? De cualquiera elegir. El gordo de atrás de Rembrandt Violeta. Alberto Álvarez. Físico-culturista de los 90. Campeón mundial de lucha greco-romana. La nena que tiene buce violeta. Cintia Melán Colía. Amante de las palomas y de los peces. Vio Nemo siete veces y medio. ¿Qué está leyendo el señor de allá? Juan y José. Un libro para pintar y colorear. La señora que está haciendo gimnasia atrás nuestro de Conjunto Verde. Norma Urruti. Fue boina verde en Vietnam. Alberto Dominici. Gay. El nene que está caminando por la cornisa atrás tuyo. Ese es el loquito Gutiérrez. La señora con anteojos de pelo engominado atrás nuestro. Norma Pla. Jubilada de los 90. ¿A quién votó? Macri. El flaquito de remera rayada atrás nuestro. Matías Caruso. Machón Tinder en la primera salida. Tiene una hija. Bolso militar y pantalón verde. Rajemo ese chorro. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo va? Bien. Che, te pido algo para la garganta. Para la garganta. Tremendo la selección, eh. ¿Qué? Tremendo, no? Si. Está todo orquestado, bueno. ¿Orquestado? Se nota mucho. ¿Eh? Se nota mucho. ¿Qué te pensabas? ¿Que Bush no sabía? ¿Qué cosa sabía? La selección. Los de arriba te lo mandan. Y en un momento... Yo sé porque tengo un amigo que labura en el Conjunto Central. ¿Y? Llamó a Donald Trump. ¿A dónde llamó? ¿Y por qué los resultados tardaron tanto? No tardaron. Si fuera la elección que menos tardaron los resultados. Eso te quiero una voz. Acá lo que pasó fue clarísimo que llamaron de arriba. Llamó a Bush. Bush. ¿Sabes qué es Bush? ¿Qué tiene que ver Bush en esto? Bush. ¿Qué tiene que ver Bush? El de los Yankees. Si, pero no tiene nada que ver si no está en el poder Bush ahora. Pero antes estaba. ¿Y? Y Bush tiene acá... El agua quiere el chabón. ¿Viste? ¿Qué agua? El agua. ¿Vos sabías que la guerra mundial va a ser por el agua? Y por eso... Ives, Ives es de Bush. ¿La soda Ives? Y le van a sacar el gas. Y va a ser la guerra mundial. Y todas las elecciones de ese lugar. Bush ya había elegido a dedo a Alberto Fernández. Y me da bronco que la gente no lo vea tanto. Porque es obvio, es obvio. Yo me vengo, me tengo que comprar algo de... Cinco pastillas por día me tomo porque es desgraciado. A mí Bush me tiene loco. Me tiene loco ese chabón. Los Yankees en general, viste, se meten en todos lados. Un día te vas a levantar y en vez de tu mujer al lado va a ver un Yankee con una pistola. ¿Por qué con una pistola? Porque todos los Yankees tienen pistola, la reparte Bush en las plazas. La reparte Bush en las plazas. ¿Por qué te pensás que ganó Alberto Fernández? ¿Por qué? Es amigo de Bush. ¡Por favor! ¡Despertate, Argentina! Me pongo loco. Me pone loco Bush. Te da bronca. ¿Por qué no tenemos la autonomía suficiente para elegir nosotros? Que no tiene que elegir Bush el candidato. Pero si te votó la gente. ¿Por qué no? ¡Qué gente! ¡Qué gente! Por favor. ¿Sos tan cortito acá? No, creo que no. ¡Ah! Porque yo te veo cortito. No. Vos venís con una fábula tremenda que le dan pistolas en las plazas. ¡Qué fábula! Se sabe perfectamente. ¿Quién te dijo esto? El primo de un conocido que tiene un hermano que trabaja en el Correo Central que te digo que anoche a la noche llamó Donald Trump pasó con Bush y Bush tenía una pistola en la mano y dijo sale así. Pero no es así ni siquiera la canción. Es de Steve Marine de Don Pingüe y eligió al bigotón. Pero no es así ni siquiera la canción. Es de Steve Marine de Don Pingüe. ¿Ves que te quedas con el chiquitaje en vez de ver el panorama completo? ¿Sabes qué me siento? Es lo gordo. Porque la verdad vengo acá a encontrar un tipo un poquito más despierto que se dé cuenta que todo esto es una orquesta de Bush y te encuentro a vos acá una oveja. Una oveja con todo el rebaño. ¡Meee! ¡Meee! ¡Sos uno más del rebaño! ¡Ovejón! ¡Ovejón! ¡Ah que no! ¡No! Vos no votaste a nadie porque eligió Bush, papá. Yo no te eligiero. ¿Y qué te pensás? ¿Que del caño o qué? ¿No tiene relación con Bush? No. ¿Cómo va a tener relación de caño con la izquierda o con Bush? ¡Es el enemigo perfecto! El enemigo que encontró Bush para seguir haciendo su poder. Me da una bronca. ¿Por qué te pensás que tiene el pelo largo del caño? ¿Por qué te pensás que tiene el pelo largo del caño? ¡Porque a Bush odio a los telelargos! ¡Es Bush! ¡Es todo Bush! Y ahora que lo dice tiene sentido, ¿verdad? ¡Hijo de puta, este Bush! ¡Hola! ¿Mi nombre? Improvisator. Es una mezcla de improvisación con Terminator. ¿Por qué? Sí, pero los nombres. Yo me llamo Ricardo. ¿Vos maestro? Yo me llamo Néstor, pero no me gusta mi nombre mucho. Así que mejor dejás un improviso. Pero yo tengo que poner el nombre en la ficha. Bueno, pero a mí no me gusta Néstor. Pero tengo que poner el nombre. Bueno, poné el segundo nombre. ¿Cuál es? Enrique. Pero tampoco me gusta Enrique. Bueno. No le gusta Enrique. Néstor Enrique. Bueno. ¿Qué saben hacer? Yo me haces arrancar mal. ¿Qué saben hacer? Improvisator. Te lo dice la palabra. Improvisator. Improvisamos. Improvisamos cual Terminator. Cualquier cosa que nos van a dar. Hacemos la historia. ¿Que no trajeron nada ustedes? No. La producción lo disfrutó. Si me dijeron que acá había. ¿Había que traer el show armado? Usted casting es una mierda. Soy Batman. Yo soy Esqueletor. Yo soy Batman. Y a mí que me importa. Soy Esqueletor. Yo me lavo al mundo. Soy Batman. Esqueletor. Es más que vos. Batman es más. Batman es más. Batman. Batman. Mi papá se murió yendo al cine. Batman. ¿Qué pasó? Están diciendo Esqueletor. Batman es obvio lo que estamos viendo. La improvisación. Pero es una lucha entre Esqueletor y Batman. Maldota. Es una mierda. Yo no quiero trabajar acá. Tranquilo. Uy mirá que linda tarde para una birra Joaquín. Era un pueblo con más una noche después del concierto. ¡Joder, tío, que me he tomado una salveza! ¡Viva, los toreros! ¿Son imitadores, aparte? No, pero justo dio que era el gorro de sabina, entonces lo hicimos. ¿Una improvisación musical, puede ser? Sí, dame. Ya está, ya lo tengo. ¡Yo te quiero enseñar! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Sí, mona, la mona! ¿Quién? ¡Soy la mona Jiménez! ¡Soy la mona Jiménez! ¡Sí, porque no me vi la pintura! ¿Querés venir a volar mi alfombra mágica? ¡Y vamos, pero vamos a llevar un ferneco! Pero vos tenés barba, mona. Estás muy desordenada esa barba, mona. ¡Pero no me digas lo de la barba! ¡Por la mona! ¡Pero no, no! Porque él me dice lo de la barba y a mí no me gusta. ¡Pero tenés barba! ¡Sí! ¡Pero tienen que volar un poco! ¡Qué cortos de mente que son! ¡Pero siempre que le digo lo de la barba se enoja! ¡Sí, yo no quiero! ¡Pero esto es imagen! Lo que se ve es una barba. ¿Qué querés que haga? Te dije 70 veces que con lo de la barba hace ruido cada vez que hacés la mona y tenés la barba puesta. A mí no me gusta que me digan porque ustedes solo ven la barba y no ven lo que yo tengo adentro. Yo tengo arte adentro y ustedes solo se quedan con la barba. ¿Nos quedamos? ¿Quedaste afuera vos? ¿Y la mona quedó? ¡Sacate esa mierda de la cabeza! ¡Devolvela! ¡No me la puedo llevar! ¡Devolvela! ¡Devolvela! ¡Devolvela, flaco! ¡Devolvela! ¡Flaco, flaco! ¡Es nuestra la corona! ¡Traete tus propias cosas! ¿Podés devolverla? ¡Devolvela, flaco! ¡Devolvela, pelotudo! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿No entendés que son nuestras las cosas? ¡No, este lo traje yo! ¡Flaco! ¿Tenías adentro una cornetita? ¿Vos te pensás que somos boludos acá? ¡No, no! ¡Está acá! ¡Conchaco, hermana! ¿Por dónde se fue un señor? ¡Te lo sudo! ¡Por allá! ¡Yo no vine a que me maltraten! ¡Por allá! ¡Yo no vine a que me maltraten! ¡Conchaco, hermana! ¡Tómatela! ¡No era el arreglo! ¡Tómatela! ¡Facasado! ¡No era el arreglo este! ¡Nosotros hacemos arte, eh! ¿Qué haces viejo? ¿Todo bien? ¿Y? ¿Vendés la del Barça? Barça, sí, está por ti la del Barcelona ¡El Tigre, papá! ¿Quién? ¡El Tigre de Pipa, papá! ¡El Tigre de Pipa, papá! ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! Pará un poco, pará un poco ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Quiero la de Pipo, la de Pipo Quiero la de Pipo, la de Pipo ¡Pipo! ¡Adelante, Pipo! ¡No lo pueden creer! ¡Se quieren matar a dos ahora! ¡No lo pueden creer! ¡Lo tenemos Pipo! Pipo es lo más grande que hay, querido ¿Viste cómo juega el Tigre? Si Chup papá, 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 papáners ¿ dieser cosa juega al Tigre al Aegis Bed 250... ¿Tienes Pipo? ¿Lo lo puede creer ahí, cuando lo ve? Que se fueron a la vez ¿Por qué no lo vieron? ¡No lloraron, no lloraron, no lloraron! ¿Qué te pensás ahí, Pipo? ¿No tiene enemigos? ¡Nah, no lloraron a Pipo! A Pipo le querían bajar. Aparte, agarro a mitad de torneo, Pipo Y si Pipo no lo agarraba desde el principio, sabe que? Te ganamos la Champions, debámos jugando a todo el Liverpool ¡Qué Champions! No voy yo a hacer la Copa en Mcbirth No, 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 los equipos de Pipo no juegan bien, juegan pa, 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 pelota a compañero, pelota a compañero, centro, gol. Pero pará, ¿qué gol de Pipo? Si Pipo no hace la gol de Pipo, le hizo Pipo con los rulos, ¿viste los rulos que tiene? ¿viste los rulos que tiene? Yo lo amo Pipo, yo lo amo Pipo. ¿Está bien? ¿Viste los rulos que tiene? Sí, lo vi. Ah, lo amo Pipo. ¿Y el color? ¿Y el color? Está bronceado. Un Martín Fierro parece Pipo, un Martín Fierro con rulo de Pipo. ¡Ja, ja, ja! Hablo Pipo, que grande vida, hablo de Pipo. No, 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 no... ¿Pipo no ves? No, Pipo. ¿Te quebraste? ¿Qué pasó? ¡Qué colo! ¡Mágratito! Está bien, sí, es un buen entrenador, lo veo. No, lo veo, qué sé yo, tampoco... Pará, ¿qué se dice? Sí, esperamos de la mejor manera, esperamos de jugar en libertad del Pipo, dale Pipo. Juan, mire, la verdad que... Pará, pará, yo voy. ¿Qué hacer? ¿Qué te pasa Roberto Deco? ¿Para que te convertiste en el Ravillancar y no te dijiste nada? ¿Qué pasa? ¿Te dejaste la barra? ¡Salí, estupio! ¡Salí! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Ya Robertito tenés la casa lista? ¡Me dijiste que podíamos! ¡Me dijiste que podíamos! ¡Me la hicieron polonga el otro día! ¿Todo que la semana pasada dijiste lo mismo y tuviste que terminar comprando una alfombra nueva porque te llenamos la alfombra vieja de barbacoa? ¡Que ponga otro la casa! ¡No quiero saber nada! ¡No quiero saber nada! Todo que decís que no querés saber nada y vas a terminar con el Buda metido en el jugo ¡Va! ¡Está flaco! ¡Dejá el Buda! ¡Respetá un poquito! ¡Respetá! Respetá y vas a terminar a las seis de la mañana agarrando la piedra de Buda picándola para metértela por el culo de la mano ¡No quiero saber nada vos! ¿Quién pone la casa? ¡Yo no voy a hacer la previa acá! ¡No quiero a nadie acá! ¿Todo que tipo siete de la mañana te vamos a romper la mesita de vidrio? ¿Te la vamos a dejar toda rota? ¡Dejálo! ¡No quiero salir! ¡Tómate la barra! ¡La verdad no seas que viniste! ¡No te sacan algo peligroso! ¡Todo que tipo siete de la mañana se va a acercar a un goloso pensando que no tiene vidrio se va a tirar para abajo y va a terminar en el río con el culo lleno de cornalitos al mejor estilo de hacer que a Dennis ¡GIVI! ¡No, no, no, no! ¡No vengan acá! ¡GIVI! ¿Qué haces eso? ¡Estúpido! ¡Todo que tipo cinco este blaneave ya va a terminar todo roto! Te lo vamos a tomar todo como si fuese Coca-Cola online te vas a querer matar mañana le vas a decir a tu hijo que te compraste blaneave ¡GIVI! ¡Si sos tremendo rabilla en calco de culo! ¡Tomate una rabilla en calco! ¡GIVI! ¡GIVI! ¡Vos tenes que hacer algo! ¡GIVI! ¡Respetá! ¡Respetá! ¡Respetá las cosas! ¡Respetá! ¡GIVI! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo que tipo cinco de la mañana vas a terminar con la trompa de Vanessa en el culo? ¡GIVI! ¡GIVI! ¡Dejá al elefante imbécil! ¡GIVI! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Negro! ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Héroe? ¿Todo bien Titán? ¡Qué bueno que volviste loquito! ¡La verdad tremendo! ¡Muy contento de verte acá! ¡Tigre! ¡Qué bien que te veo! ¡No empeces! ¡Te veo bárbaro! ¡Estás grandote! ¡Estás un rey! ¡Estás sublime! ¡Estás sublime! ¡Estás sublime! ¡Te escuchas! ¡Te escuchas negro! ¡Ves! ¡Ves! Me dijiste que lo podía cambiar. ¡Pero por supuesto! ¡Juega! ¡Titan! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! Lo que te puedo hacer es el precio de esta, lo mismo. No tengo en tu talle, osito. ¿Estás grandote o te gozo? Sí, estoy un poco más grande y estoy yendo al gimnasio. ¿Estás grandote o te gozo? Bueno, mirá. De acá para allá, lo que vos quieras. ¿Cómo de acá para allá? Lo que vos quieras. A mí me dijiste que lo podía cambiar porque tiene cosas. ¡Pero por el precio! ¿Los pantaloncitos? Sí. ¿Este? No, este justo no. ¿Este? No, me matás. ¡Ese no! ¡Bermuda! Es carísimo. Bueno, entonces decime. ¿Este sí se puede? A ver. No, tampoco. Bueno, me dijiste de acá, querido. Decime uno que pueda cambiar por la remera. Dale que estoy apurado, eh. Sí, pero me compraste algo baratino. ¿Elegiste un librito? ¿Qué libro? ¡No quiero libros! ¡Bueno! Bueno, remerita, remerita, remerita. ¿No tenés más remera? Remerita, remerita. ¡Aca tenés remera! Esta es una remera. ¡Esa ni las miles como son importadas, negro! Bueno, ¿y qué? Ni las miles como son importadas, negro. Ni las miles como son importadas. Bueno, votame la Nacional. ¿Esta es Nacional? ¡Vos tomá la Nacional! ¡No! ¿La tiraste? No, no. Yo no la tiré, la tiraste vos. No, yo no la tiré. ¿Por qué? No, yo no te pude recibir algo que lo tiraste. ¿Y está rota? No, yo no la quiero tocar ahora. Agarran. No la quiero tocar. Dame algo que pueda cambiar por esto. Me comprometes que no es mío, lo caes negro. Vamos a terminar las trompadas. ¿Querés terminar las trompadas? ¿Pero la tiraste? ¿Por qué la tiraste? No, no, no. Se cayó y la tiraste. Mentira, no, osito. Mentira, no, osito. Pero la rompí. No, no la rompí. No la rompí. No está rota. Buscame algo que pueda cambiar por esto. Fijémonos si está bien. A ver, fíjate. Te tiraron a la pucha. No, no, no. ¿Qué es la pucha? No me hagas la de la rora pucha. No me enche la pelota, flaco. Está rota ahí, está rota. ¡No acabas de romper vos con los dientes! Mirá, tiene el hilo suelto, la rompiste. No, yo no la rompí, la acabas de morder vos. No, no te la pongo, no te la pongo. Me la tenés cambiar, flaco, yo no la rompí. Vos lo acabas de morder con los dientes, te acabo de ver. ¡Aferta, la abriste! ¡La acabas de abrir vos! ¡Vos si está así la abriste! ¡La abriste vos! ¡Vos la acabaste de abrir! ¡La abriste vos! Y vos me vas a cambiar. ¡Vos que me traigan estos que me vendiste! Lo vas a cambiar, lo vas a cambiar, lo vas a cambiar. O lo que sea, me llevo una gorra. ¡Mirá como me la dejaste! ¡Está toda rota la bolsa! No, 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 flaco, no. Me la trajiste toda rota. ¡Me estás cagando! No, yo no puedo cambiarla. Toda pateada. Escuchame, osito, escuchame. Me la tiraste, me la abriste, tiene un rapucho, la rompiste, tiene un hilito. ¡La abriste vos! ¡Me estás mintiendo! ¡La acabas de abrir vos! ¡No! ¿Para qué te voy a mentir? Te estás ensuciando. Y sos un solete. ¡Andá! No te voy a comprar más, hijo de mil puta. No me des la mano. Yo una mano le doy a mis amigos. ¿Sabés por qué no te doy la mano? Porque sos un solete. Y si, igual no me la cambiás. ¡Qué bronca que te vayas así, osito! ¡Aca queremos cuidar a los clientes! ¡Está abusada! ¡No te la puedo cambiar! ¿Qué haces, papá? Es que me excita lo dulce. Dame por favor una paleta, un chocolate. ¿Esto es chocolate? Sí, este me lo llevo. Este me lo llevo. Este me lo llevo. Permiso, ¿eh? Pará, pará, pará. Espacio, espacio, que tengo todo acomodado. Tranquilo. ¿Te vas a llevar eso también? ¡Chocolate, sí, lo dulce! ¡Ay! Esto tiene azúcar. Me lo llevo, tiene azúcar, me lo llevo. ¿Cuántas las paletitas? ¿Cuántas las paletitas? ¿Cuántas las paletitas? Pará. 45 y 30. Caridísimas. Pero como necesito azúcar, me lo llevo. ¿De qué es este? Garrapinida. ¡Ay! A mí me encanta la garrapinida, porque tiene muchísima azúcar. ¡Papá! ¡Alfajores necesito, por favor! ¡Alfajores! ¿Me entiendes, alfajores? A ver, alfajores, por favor. ¡A ver, alfajores, por favor! Blanco, negro. ¡Ay! Blanco y negro. No, al revés. Si este era negro y este era blanco, me lo llevo. Pero chame una cosa, te vas a armar todo esto. ¿Cuántos son? Ay, esta noche me quedo en casa, no voy a salir. No voy a salir, me voy a quedar en casa con una golesina. ¡Ay! ¡Tenés pochoclos! ¡Tenés pochoclos! Los pochoclos son dulces, tienen azúcar. Son dulces, tienen azúcar. Los pochoclos tienen azúcar. Los pirulines tienen azúcar. Los pirulines tienen azúcar. ¿Vas a explotar, flaco? Los pirulines tienen azúcar. Flaco, tranquilo. Vas a explotar, flaco. Quedate tranquilo. ¿Te vas al pirulín? ¡Pirulín! Bueno, bueno, sí, está bien. Acá tenés el pirulín, tranquilo. Es que, brudo, fíjense en la garganta. Tienes algo mal en la garganta. ¿Qué hacés? Fíamelo, fíamelo, fíamelo. ¿Cómo te voy a fiar? Mirá todo lo que te llevas llevando, ¿no? Te va a hacer mal todo esto. Anotame, anotame el nombre de Jorjito, pero soy júnior. ¡Azúcar, pirulín! ¡Azúcar! 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 ¡Vamos, Daniele! 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 ¡VAMOS DANIELES! ¡VAMOS DANIELES! ¡VAMOS DANIELES! ¡VAMOS DANIELES! ¡VAMOS DANIELES! ¡VAMOS DANIELES! Danieles de Rossi, Marcelo Gallardo, candidato a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 16, vamos con el Tano. Esta, que gordo, esta, esta. Yo salgo un montón de esto. Siempre estás miendo con esto. Siempre saco yo con esta. ¿Sabes? Cualquiera de las tortugas niña quiero. Voy para las tortugas, eh. Mirá. Mirá, ahí va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga Rafael. Sí, pero... Ya lo había agarrado y lo había agarrado, sí. ¿Todo bien? No, sí, pero la agarró y la soltó, viste. Hay que fijarse. No, bueno, la agarra y la suelta. Entonces, yo estoy poniendo amiguita, viste. Bueno. No, yo voy a poner de nuevo. Es para los prios igual, eh. Sí, bueno, pero a mí me gusta la tortuganilla, la quiero sacar. Decíle a vos, gordo. No. Si yo le digo... Quédate tranquilo a mi amigo. Quédate tranquilo. Vámonos. Andá y comprame un poco más. Tráeme 10, 20 tráeme. Ahí está, gordo. No, en esta la saco, en esta la saco. Lo que pasa es que... Vos quedate tranquilo que yo lo voy a atender. Vos quedate tranquilo. No pasa nada. Se trabó, me dieron otra ficha, eh. Tranqui, tranqui. Iván se rompó la máquina. Ya no entra la ficha. Dame, dame, dame. Qué trampa que tiene esta máquina. Qué trampa que le meten, eh. Cuando vos quieras bajarlo, no me toqué. No me toqué. Ahí va a sacar, ahí va. Exacto. Eh. No, pero... No, relajate. Gordo, no se le da yo. Eh, eh. Vos me apretaste, vos me apretaste. No me tenés que apretar, no me tenés que apretar. Yo estoy tranquilo. Dejá la escuela de la nena. Ahora te dejo, mi amor. Ahora te dejo. Pará que yo estoy con la tortuganilla. Pará que yo estoy con la tortuganilla. Me está hablando. Es la última, flaco. Vos mirá la manito como se pone débil ahora. De repente se pone débil. Pará. Vos quedate tranquilo, yo estoy relajado. Ahí viene, mirá. Ahí viene. Caperucita, caperucita. ¿Qué pasa, caperucita? ¿Qué pasa, puto? ¿Qué pasa? Vos viste que la agarra y no la saca. Llevátele vos. No, no, después vos la viste que viene y no la saca esto, viejo. Es que me tomé la plata, devolvélme la guita, devolvélme la guita. Ahora no tiene posibilidad. Y mirá como se pone el chico. Yo sé, agarralito. ¿Ahora desde cuándo? Yo sé. Ok. Batman, Batman. Me voy a sacar Batman. ¿Por qué no saca Batman? ¿Por qué no sale Batman? ¿Por qué no sale Batman? Retirate. ¿Por qué no sale Batman? Retirate. Sacalo, bordo. Sacalo. Sacalo, agarra y la suelta. Agarra y la suelta. Agarra y la suelta. Pará, pará, pará. No, pero tranquilicémoslo. Tranquilicémoslo, tranquilicémoslo. Dejame el último, el último. Dejame el último. Pero me ponés... Te entiendo, te entiendo. Pero yo... Entendeme a mí. Yo te entiendo. Entendeme a mí. Porque uno viene con problemas durante el día. Viene acá, quiere sacar un muñeco. Yo no te veo acá a robar. Vengo a hacer... Mirá, yo la pagué. No sé. Ahí está. Mirá, mirá qué fácil es. Si es el Batman el que quiero yo. El que están hecho para que pierdas. Sí, bueno. Está mal. Está mal hecho entonces. Yo voy a ganar. Ahí está. 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 Paco... Vos salís gordo. Acá, casi... Andá, tío. Vos también, que sos persona no grata. Acá. Mirá cómo dejaron a Garfinkel... Anda mal. Bienvenido al programa de tu vida, Rikii. Quieres ganarte esta maravillosa muleta... ¿Qué tenés que hacer? Llamar y cortar. Llamar y cortar. Llamar y cortar. ¡Cortas! ¡Llamas! ¡Cortas! ¿Hay un llamadino? Sí señor. ¿Quién está en línea? Tito de carro quemado. ¡Tito querido! Mirá, te voy a regalar esta muleta. ¿Tienes que te meto un tiro? Tito, ¿cómo estás? Es facilísimo. Esto es fácil. Es el tema del momento. Tito, este personaje está en boda hoy en día. ¡Para la oreja Gil! No tenía experiencia y lo eligieron igual para su puesto. Mauricio Macri. ¡No seas irrespetuoso! ¡Con el ingeniero, carajo! ¡No seas irrespetuoso! No, Tito, escuchá bien. Por favor, escuchá bien. Hace poco, no hace mucho, fue protagonista de un accidente vial, de tránsito. Chano. No, 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 no. Tito, no, no. Se pone como el orto y tiene razón. ¡¿Cómo va a ser Chano imbécil?! ¡Chano debe estar jalopeándose en un callejón sin salida Gil! ¡Oíme y es lo último que te voy a decir! ¡Tarado! Ya, Tito, puede ser uno que tiene razón. ¿Escuchá? El humor de los argentinos depende de sus cambios. El dólar. ¡Bueno, evidentemente sos estúpido! ¡Sos estúpido y un tarado! ¡Sos estúpido y un tarado! ¡No, querido! ¡Pero cómo va a ser el dólar! ¡¿Cómo voy a traer una foto del dólar acá?! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo de cuartas, de irrespetuoso de mierdas! ¿Sabes cuánto salió el dólar, Tito? ¡74! ¡No es la puta! ¡Si dijimos que le iban a parar! ¡Cómprate, Tito! Si saben alguno, cómprate. Mi nombre es Ernesto Machatuzzi y me cagué la gamba. Pero en el día de la fecha volvemos a tener un amigo de la casa. Ernesto Sabelo Tutti. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Estás bien de hombros? Bien. ¿Te veo bien? Genial. Bueno, como ya sabemos, Ernesto sabe todo de todas las personas con tan solo una mirada. Yo le voy a preguntar, él me va a decir. Sí, todo. ¿Qué quieres saber? El muchacho de campera de cuero negra con gorrita negra. Tito Pambono. Cantante de reggaetón. De la década del 90. Tiene un hit. La señora... Mueva, mueva, mueva. Que todo estará bien. El nene que tenés en tu espalda con campera coloreada. El Anguila Gonzalo. Vino con la madre y con la hermana. ¿Y la hermana? Está en la calesita sola. La dejan sola. La señora de anteojos que toca nuestro medio nenito. Marta Volpe. Actriz. Hizo de extra intensamente. Hizo de tristeza. El señor Canoso que está atrás nuestra tomando mate. El maestro Tavares. Washington Tavares. Mateador. Profesional. La señora con sobre todo beige. Marta Minujinchu. Modista. El que está tomando mate con Washington Tavares. Carlos Gusto. Campeón Latinoamérica de trompado en el brazo. Salió campeón en Ciudadela. Le gano a Madison Dope. ¿La tenés clara? Sí. El patineta López. Viene solo todas las tardes. ¿A vos te paga fila? No me paga nada. Cero. Pero estoy buscando sponsors. ¿Vos que sos? Si vos tenés una marca. ¿Vos vendés gorra? ¿Vos sos de la tele? Yo soy de la tele. Y yo vengo a salvarte. Yo soy de la tele y vengo a conseguirle marca a Sabelo Tutti. ¿Tenés una marca? ¿Hacés gorras? ¿Hacés remeras? Sabelo Tutti. El nene chinito que está acá atrás tirando la paloma. ¿El chino? Sí. Trajémosle, boquita. Vení, vení con un avión. No, pero dale, Rob. Es el día de la mierda. Siempre hay que esperarlo. Es el día de la mierda. No, no la viene. No, es un pelotudo. ¿Para qué un carajo le...? No empeces a hablar más del chabón, loco. No empeces a hablar más del chabón. Es un pelotudo. Vos también me sigues un pelotudo un montón de veces. No me digas un pelotudo flaco. El pelotudo es un campeón, boludo. ¿Por qué siempre hay que esperarlo a él? Ese flaco es un forrazo, boludo. Siempre hay que esperarlo a él. ¿Un forrazo? Un buen tipo. Tiene que ir al psicólogo, boludo. ¿Qué psicólogo? Tiene la especie de mambo que hay que esperar más. ¿Qué mambo? Dejá los pavos, boludo. Fijate de verdad. Es buen tipo, es mi amigo. Fijate de verdad. Cada vez que vamos a comer, nos vamos. No, no. Tiene que ir al baño un flaco. ¿Qué te molesta? ¿Que vas al baño? No, no. No, no. Te dije que salía con él, boludo. Te dije que salía con él, boludo. Te dije que salía con él. Te dije que vení, pero salgo con el flaco. Ahora estamos llegados. Ahora salimos. Ahora salimos. Ahora va a venir. Ahora llegue y nos vamos. Queda un montón de toque, boludo. Pará un poquito. Dejá de hablar mal del flaco. Pero ¿qué te decís ahora que defendes ese forro? Siempre hablás más. Siempre hablás más. ¿No le hablaste más a la mili para que te debo la bomba? ¿Qué? ¿No le hablaste más a la mili para que te debo la bomba? Pero no estás hablando un día que estaba borracha. Ah, estaba borracha. ¿No le dijiste que el flaco era un boludo? Que no tenía futuro para que estés con vos. Una estrategia la hacemos todos. Ah, así un forro. Pero no pienso eso. Yo lo dije a la mina, pero no pienso eso del flaco. Chico, que perro de este tarado. Bueno, son pelotudos. Son pelotudos. Son pelotudos. Ahí está el flaco. Ahí está. Abrí. ¡Epa! ¡Flaquito! ¡Epa! ¡Flaquito! Es una alegría que hayas venido. ¿Sabés cómo te quiero a vos de verdad? Es re importante para mí que estés. ¡Qué lindo verte! ¡Flaquito! ¡Flaquito! ¿Qué haces el flaco? ¡Eh, buen grito! Chau, te voy del baño. Sí, anda tranquilo. Tranquilo. Bueno, flaco, no puedo decir. Siempre hay que esperar. Te pelotudos, flaco. De verdad. Tendremos que vayas a salir nosotros dos, flacos. Te pelotudos. Habla mal de vos por el teatro. ¡Vamos nosotros, flaco! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! Bueno, ¿qué hacemos? ¡Vámonos! ¡Qué no! Si para la fuerza con esto. ¡Qué flaco hijo de mil! ¡Puta! ¡Dio! Te da cuenta. Amigos son las dos pelotas que tengo. Esos son amigos. Voy a llamar a los milis. ¡Ah! ¡Gol! ¡Maradona! ¡Boca 2! ¡River 1! ¡Maradona lo hizo! ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces, flaco? ¿Por qué te haces algo? ¿Te pido un pancho barallo? ¿Un panchazo? ¿El qué? ¿Te pido un panchazo? ¿Un panchazo? ¿Un panchazo? ¿Un panchazo? Un panchote Ávila te pido. 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 Te pido que me des con la salsa. ¿Qué salsa? Esa de berenjena con arandano quiero. ¿Qué? Berenjena con arandano una vez probé. En el norte que la hacen tremendo. Le ponen papa, berenjena, arandano y papa. De esa poneme. No, no tengo berenjena, papa y arandano. ¿Qué te pasa? Estás en Parque Centenario, querido. No tengo zapatos. No tengo zapatos. Una de ají con ciruela y naranja. Una de ají con ciruela y naranja y ya está. No tengo. No tengo. ¿Qué salsa pediste? La de mayonesa con hierba romero. Un poquito de pimienta. Un poquito de ají triste. Un poquito de ají contento. Un poquito de ají putafariu. Un poquito de ají la concha a tu madre. Un poquito de ají joderre mil putafariu. No, flaco. No tengo ni esa salsa ni otra salsa. Y a mí no me insulté porque no tengo. No te insulté a vos. Son los tipos de ají. Aparte, tirate todas las papitas. Dale. Me pone nervioso. Por eso te tiro la papa. Por eso me pediste esa salsa de miel. Yo no tengo esa salsa. Preparame ese panchote Ávila. Dale, loco. Hay que ser pancho normal, querido. Mirá cómo me hiciste tirar todo. Me pone nervioso. Me pone la cabeza. Me pone loco. Me pone loco. Salsa de caldo de pollo. Salsa de caldo de pollo quiero. Salsa de caldo de pollo ponerme. Cortala. Cortala. Salchicha sin punta. No tengo. Salchicha sin punta. ¿Qué pasa? Tiene punta. Tiene extremo la salchicha. Esta tiene dos punta. Cortala. Salchicha con carozo de jamón y queso quiero. Esa quiero yo. Salchicha con carozo de jamón y queso quiero yo. Dale, loco. No se me hace panchopeada. Te lo vuelvo a decir. No te estoques una semena y me voy a chico. ¡Qué panchopeada, بالablo! ¡Panchope! ¡Pagame! ¡Me llevo esta! ¡Pagame! ¡Pagame! Este tipo no tiene nada. ¡Pagame. ¡Pagame la semenada! ¿Qué querés si tenés una de palo? ¡Ehhh! ¡Pagame la semenada! ¡Panchope no juego panchope! ¡Panchope no juego panchope! ¡La puta que te parió! Oh no como más yo. Se bota el domingo. No vamos a bota. No, no, no. Pará. No, no, pará. No le digas, no le digas. No, no, no. Este es más escabroso, no muchachos. Disfrutemos un poco el asado, dale. Pero flaco. Está muy dividida la cosa. No, no, pero el sí. ¿Y si no coinciden? Si no coinciden, está todo bien. Si, está todo bien hasta que empiezan a volar la silla. ¿Dónde volaron la silla acá? Está bien todo, está bien. A veces piensan una cosa, dos pensan otra cosa. Todo es válido. Entonces pasemos la fiesta en paz. ¿Y si yo no le dije nada a él? No le des bola vos. Y vos no le digas que es un corrupto lo que va a votar él. ¿Por qué decís eso? Respetense hermano. No me dijo nada. Vos estás metiendo un quiloma donde no lo hay. Estoy preguntando de política. ¿Cómo no se va a poder hablar de política? Ya te dijo cómo vas a votar a ese hijo de puta. ¿Quién? Yo no dije nada. Seguí bancando el hambre en Argentina. ¿Quién? ¿Por qué se meten en estos temas? Seguí bancando la vagancia. ¿Quién? Seguí fomentando la vagancia. ¿Y vos sos un gorila hijo de mil putas? Yo no le dije nada. Yo no le dije nada de gorila. Y si porque tu abuela cobra un plan por eso vas a votar como votaste. Mi abuela murió boludo. Te dijo él no sé. Y lo cobraba porque no tenía laburo. Siempre fue una vieja vaga de mierda eso. ¿Qué te pasa? Mi abuelo no fue una vieja vaga. No, eso es lo que dijo él. No sé para qué se meten en los temas. Yo no fomento ninguna vagancia gordo. Vos te desubicás gordo. Porque yo no te dije nunca a quién votar vos gordo. Siempre votaste como el culo vos también. Pero vos siempre votaste como el orto. Siempre votaste como el orto. Y siempre está diciendo cualquier cosa. Dice que compraste dólares con lo que era la plata para los medicamentos de tu nona. ¿Dijo este? No sé yo. Siempre compré dólares. Esa no era la plata de mi abuela. Compré dólares pero no era la plata de mi abuela. Yo me voy a la mierda loco. No se puede comer con ustedes. Siempre hablando de los boludeces. Me voy a la pinza. Mira lo que hiciste. No toquemos esos temas. Qué bárbaro. La puta madre. Por culpa de estos dos del país está como está. Vos sos uruguayo no? Sí. ¿Me votás? No. ¡No! ¡No! Roberto se me rofó Robert. Antes de ducharte que salimos. Me romparon. No, no, no. Mira lo que comí. No se puede salir ahora. ¿Qué te haces? Tranquilo. Si te morís de ganas de salir. Te dije de comer un asado y quedarnos acá. Todo que siempre comemos un asado, decís lo mismo y terminás volviendo a tu casa a tipo 7 de la mañana para meterte los chinchulines fríos por el culo. ¿Qué chinchulines fríos? Todo que se te llena la cola bolosa de chubichurri. Es mi churri, no voy a salir. Te dije asado y nada más. Todo que en el último asado dijiste lo mismo y terminaste empadurnándote con salsa creosa en las tetas diciendo un aplauso para el asador, un aplauso para el asador. Un aplauso para el asador, idiota. Yo no te vi nunca aplauso. Tremendo asador goloso. ¿Qué chinchulines fríos? ¿Qué chinchulines fríos? ¿Qué chinchulines fríos? ¿Era Dragon Ballsima? Todo que el maestro Roji era terrible viejo levantador de Quinella. ¿Qué ensucias al maestro Roji? Todo que el maestro Roji se enfumaba tremenda pipa y terminaba fantaseando cometerse la nube voladora por el culo. No ensuciés al maestro Roji. No ensuciés a la gente. Mirá como ensuciés a la gente. Cállate la boca. No voy a salir. Limpia acá. Limpia acá. Levantá. Todo que tipo 7 de la mañana vamos a volver acá para comer asado frío por el culo. Esos muertitos eran míos, Ricky. Esos muertitos eran míos, Ricky. Eran míos, Ricky. Eran míos, Ricky. Morite. ¿Qué haces acá, flaco? Tenés la misma ropa, mufa esa. Te voy a aclarar algo. Vengo acá porque no tengo dónde ir a otro lado. Te rompo un penerón. La relación precio-calidad que tenemos aquí no la encontrás en línea. Calidad más o menos. Es buena la calidad. Te hice quedar bien siempre. Nunca me hiciste quedar bien. Porque tus rimas son una mía. Contame un poco. ¿Qué pasó? Mi abuelo. Mi abuelo, ¿qué haces? Sos un peligro, flaco. Decime. No, pero nada. No pasa nada. ¿Por qué? Murió. Murió. ¿Cómo se llamaba este viejo? Murió. Pará, un poquito, loco. Pará. Si la primera no me conmoviste. Vení tres veces en dos semanas. No te conmueve nada. Nada te conmueve. Te pido disculpas, te pido disculpas. ¿De qué murió? Te va a parecer extraño, pero él era un tipo dinámico. ¿Qué? Era un tipo dinámico. ¿Quién tenía? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro pirulo. Hay que ver qué dinámico era un noventa y cuatro. Levantarse a pillar. No empecé con tu chiquito. No empecé con tu chiquito. No empecé con tu chiquito. No empecé. Fue una montaña rusa, se quiso dar un gusto. Que no había subido nunca una montaña rusa. ¿Cómo hicieron que un viejo vaya a una montaña rusa? Fue solo, él se largó solo, quería ir y fue. Se tomó el tren. Se tomó el tren. Se tomó el tren de la costa. Sí, tomó el tren de la costa. Viejo loco ese, eh. Viejo loco. Bueno. ¿Tenés alguna frase o algo? La misma decirte. La misma. La misma, pero poné el amarillo. Bueno, le pongo amarillo. ¿Qué? ¿La tacita? Cortala, cortala porque te podría pegar un cachetazo. Cortala, eh. Bueno, a ver. Cortala algo. Algo de corazón. Lo que te salga, pero con respeto, querido. Algo de sentido. Algo que salga, algo que lo lean, que lindo, que es sentimental. Algo sentimental. Ahí está. Ponete la cabeza. Sentimental. Dale. Te despido, abuelito querido, con este abrazo. Me gusta. Maldigo ese día, en que te subiste a la rusa y te di un bobazo. ¿A vos te parece? Es buena. Es buena porque no usó palabras fuertes, bobazos. No, no. No es así. No es así. Es una mierda. Pará, eh. No te metas con mi laburo. No te metas con mi laburo. No, tenés que ser un poco más serio cuando pensás las cosas. Tenés que ser serio cuando pensás las cosas. Porque es una poronga que hacés vos, querido. ¿Y por qué te pagan por esto? Dejame visualizar a tu abuelo. Ya estaba enano, ¿no? Viste que los viejos son más enano. No, no te hagas el gracioso. Él era en la medida de dos metros. Seguramente igual para hacerlo entrar en el cajón le pidieron que partir la mitad. Pero sentimental. Algo que sí. Y encima te lo mezclo con algo de sociedad. Bueno, dale, dale. Para que quede bien. Pero hacerlo una vez, blanco. Te pido una vez que hagas algo bien. Dale, a ver. Abuelito querido. Siempre fuiste muy especial. Sí. Y te tuviste que morir por no tener obra social. Es buenísima. Te gustó. Sabés que te gustó. Tenía obra social. Un día voy a venir y te voy a meter este cono en el horno. Ah, ¿sí? Probablemente mates a alguien. Vos no vas a caer más a las familias. Ah, no, mira vos. No hay consideración por nada. Encima que uno se compromete con la historia. Ya ven la puta que lo parió todo.